Más información www.mesmerism.com Ellos venían doblando ahí, le pegó y ahí agarró y se pernía ahí, pegué con soño y yo ahí. ¿Y dónde fue? ¿Aquí mismo? ¿Cómo se llama esto? Ellos venían doblando ahí, cuando ponían doblando ahí, le... padre, digo. No, pero ellos no hicieron nada, ellos no robaron nada. Ellos venían bien, pues, ellos estaban en control solamente, pero ellos estaban en control y se ajustaban. Mira cómo le empujó la chispeta. No he herido, no he herido, no he herido. Sí. Ellos venían a la chispeta allá. Oye, ¿cómo fue con ustedes? ¿Cómo venían al pasito, jefe? ¿Y cómo fue? Abre, abre. Nosotros veníamos bien al pasito, y la guagua, ¿no? No, 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 no. No, yo ya lo que me la tuve que comer. ¿Ya venían remasando la toga y va fuera? Sí, yo no la mamando. No, él te comió a ti, porque… Él me comió, yo le digo, pa' me cargar. Me la tiro para allá, me la tiro para que hay un slide. Espero que no tengo alternativa. Ese lo trago ahí porque venía, él venía a pie su derecha. No tengo alternativa. Y ya veníamos a hacer aquí. Gracias por ver el video.